Vale, en serio, estoy muy enganchada a Netflix. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Patrioletel Red y como siempre te doy la bienvenida. Como muchos ya sabéis, desde hace meses le juro lealtad total, mi amor eterno incondicional a Netflix. Esa gran plataforma que ha cambiado mi vida, que me ha enganchado por completo, de nuevo, again, forever, a las series. Si no fuera suficiente que ya estoy enganchada a la lectura, Netflix ha terminado por arrancarme la poca cordura que me quedaba. Mis vecinos están haciendo obras, yes. Muchos me habíais pedido que hiciera un nuevo vídeo sobre series de televisión que estoy actualmente viendo, así que allá vamos. Una de las series que estoy actualmente viendo es The Big Bang Theory. Normalmente voy por la cuarta temporada, episodio número 13, y no puedo decir otra cosa, salvo... ¡Qué pasada de Sheldon! O sea, no sé cómo describir exactamente a Sheldon. Creo que hay como muchísimos objetivos capaces de poder describir a esta persona, pero de verdad, que es que yo creo que nos quedamos cortos. Voy a dar mi más sincera enhorabuena al actor que interpreta el papel de Sheldon Cooper, porque creo que ha sido... De verdad, es que no sé cómo no puede no reírse en estas escenas. Al principio ya sabéis que no estaba yo muy contenta con ver esta serie, pero tengo que deciros que es que la cantidad de friquismo que hay en esta serie es tan compatible con cómo soy yo, que es que me parece brillante. Una cosa increíble de esta serie que siempre me va a gustar es la relación tan chula que hay entre Sheldon y Penny. Me encantaría ponerme de politono de llamada de Penny, Penny, Penny... O sea, es que... es genial. La siguiente serie de la que vengo a hablaros es Agents of S.H.I.E.L.D. Ya sé, ya sé, no hace falta que me lo digáis a muchos de vosotros, no os ha gustado para nada esta serie, dejadme deciros algo. Que tengo que admitir que la primera temporada es bastante floja. Sin embargo, me ha parecido que es como una especie de aperitivo, vamos a picar algo de aquí y de allá para dar paso a la segunda temporada y ahora ya a la tercera que acabo de empezar y que creo que ha mejorado muchísimo. Sin ninguna duda, el personaje de Sky me gustó muchísimo desde el principio porque es la típica chica que ha vivido totalmente sola, fuera de la ley, marginada social, que va buscando su pasado. No quiero decir que esta sea la mejor de las series, pero de verdad es que me parece bastante entretenida. Estas navidades me enganché a una serie de televisión que se llama Good Witch. Si vais a pensar que quizá por el título va sobre brujas, pues no. Bueno, no 100% porque no es brujería como tal. Trata de una madre que regenta una casa de huéspedes y al mismo tiempo tiene una tienda. Ella es bastante popular en el pueblo porque cuando alguien tiene una dolencia acude a ella y le da hierbas, le da cosas así para que se pueda curar. Entonces la historia comienza cuando un médico que se aparta de la gran ciudad llega con su hijo a este pueblecito. Algo que me gusta mucho de esta historia es que el tema de la brujería es como súper sutil, o sea, realmente ni se nota que hay brujería por ninguna parte. Podemos decir que es medicina natural totalmente. O sea, que el tema de Witch supongo que fue como una especie de gancho. Pero creo que es el carisma, esa personalidad tan atractiva que tiene la madre, la protagonista de esta historia. Todo el mundo acude a ella a pedirle consejos sobre cualquier problema que tenga en la vida, pero en lugar de que ella darle una recomendación, de darle un consejo, lo que hace es hacerle preguntas a esa persona para que ella misma se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Me parece brillante. Este fin de semana hice un pequeño gran maratón de The Librarians, la tercera temporada. Esta serie es un completo caos, porque no sé realmente qué es lo que se les ocurrió a los productores de la serie, porque se hicieron tres películas basadas en el bibliotecario, pero no es que tuvieran realmente muchísima repercusión. Son las típicas películas que ves un domingo por la tarde en la tele. Sin embargo, han hecho tres temporadas que son bastante entretenidas. Esta serie no es de las mejores que se han hecho, ni muchísimo menos, simplemente es muy entretenida, está llena de puntos cómicos, los actores lo hacen bastante bien, son muy conocidos en el mundo de las series de televisión y sinceramente yo me lo paso a bomba. Otra serie que también he visto recientemente es la cuarta temporada de Sherlock. Al riesgo de que muchos de vosotros me deis un big dislike a este vídeo, tengo que decir que esta temporada me ha parecido bastante mala. No mala, mala, mala de soberanamente mala, pero sí mala de decepcionante. En la tercera temporada los guionistas quisieron hacer mucho caso a lo que los fans queríamos ver respecto a la relación Sherlock-Moriarty y la verdad es que hay salido una combinación como muy extraña de cosas. Y esta última temporada me ha parecido como si los guionistas quisieran que el espectador se volviera totalmente loco junto con Sherlock, porque realmente esta última temporada es de volverse loco. Es como si nos hubieran obligado a tomar drogas a todos y estuviéramos bajo los efectos de narcóticos, porque de verdad que... Y a pesar de que no me ha gustado mucho esta última temporada, me siento muy triste porque es probable que no haya una nueva temporada, y es que se rumorea que los dos actores principales no se llevan muy bien. Y voy a deciros desde aquí que ya sabía que es lo que iba a ocurrir en los dos últimos episodios de esta temporada, porque mi maravilloso padre me envió por correo electrónico un artículo en el que se destripaba el final del segundo episodio, y fue como... Gracias, papá. Y ahora yo qué hago. Y nada más chicos, hasta aquí ha llegado mi resumen de las series de televisión que estoy actualmente viendo. No os olvidéis que estas son las series que estoy viendo ahora, así que mañana puede haber nuevas series. Me encantaría que me dejarais en la cajita de comentarios cuáles son las series que estáis viendo ahora, si habéis visto alguna de las que yo menciono, qué os lo que os han parecido. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Chao. Chao, chao, chao.